Edwin Castillo, una de las promesas del Quisqueya Academy League. Edwin, ¿cómo te siente el lanzamiento de esta academia en el día de hoy? Me siento muy bien por ser uno de los agradecidos en estar aquí, en participar en este gran torneo y darle la oportunidad a muchos jóvenes que merecen ser alguien en la vida. Este proyecto que viene a darle la oportunidad a ustedes, ¿cómo tú visualizas esta oportunidad? Nueve academias, tú siendo parte principal en este inicio. ¿Alguna emoción? Es bien emocionante porque se abren puertas nuevas al deporte en esto. No se había visto algo así en este país y ya que los niños van a tener una gran oportunidad de enseñar su talento y poder seguir hacia adelante. ¿Es parte de estos muchachos? ¿Tú entiendes que podríamos ver en un futuro, o si tú crees que esto realmente puede echar hacia adelante? Es muy importante para ellos porque pueden archivir su talento y demostrar que sí ellos tienen para hacer grandes ligas. Edwin, hablando de la parte psicológica, tú, ¿qué sería tan importante a estos muchachos seguirle inculcando valores, principios, diciéndoles día a día esto, aquello? ¿Qué es tan difícil para ustedes, por ejemplo, que siempre tienen que guiarlos? Ante toda la disciplina con estos atletas tan jóvenes, hay que guiarlos, hay que enseñarles, hay que decirles tal cual como son las cosas y los retos que tienen en este deporte. Muchísimas gracias, Edwin, y suerte con este proyecto. Tú que eres parte de esta Academia, Quisqueya Academia League, para el resto del futuro. Muchas gracias a ustedes.